Todo el mes de octubre venimos diciendo que octubre se viste de rosa y a veces algunos dirán, bueno, ¿hasta cuándo van a estar con eso? Siempre con lo mismo, todos los años, y dale con que octubre es el mes rosa. ¿Cuántas veces en la sociedad necesitamos ese cachito de tolerancia para tomar con la seriedad que corresponde lo que significa la lucha contra el cáncer de mama, que es lo que ocurre durante todo octubre? Actividades que visibilicen que hay mucha gente que está trabajando detrás de un diagnóstico que te cambia la vida radicalmente cuando te lo dan y las personas que lo han vivido y tienen un testimonio para contar también tienen para decir muchas cosas. Nosotros hoy en Local Noticias, como siempre decimos, que nos damos con todos los gustos, vamos a compartir este ratito con Isabel. Así que la recibimos aquí, Isabel Gabaglio. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad que es valorable. Ella es el más fuerte. ¿Paciente en su momento de oncológica? ¿Has recibido este diagnóstico? Sí, sí, sí. Recibí el diagnóstico. No es fácil, no es fácil transitarlo. Pero bueno, se sale. Lo más importante que se sale, pero lo más importante es un diagnóstico precoz. Yo recibí el diagnóstico a través de otro estudio. Un gastroenterólogo me descubrió en la mama, veía algo, gracias a los médicos que son tan observadores. Porque podría haber dicho él, es mi parte. Claro, no es mi terreno, no me meto. Claro. Él inmediatamente me lo advirtió. Seguramente vieron que no estaba bien la cuestión urgente. Recurrí a mi ginecólogo y bueno, y de ahí le dimos curso a los demás estudios, mamografía, que yo me los hacía todos los años, porque yo me hacía los controles. Pero bueno, ese año todavía no me lo había hecho y primero fui al gastroenterólogo por otro problemita y después cuando él me dijo, bueno, fue urgente, tal es así que mi ginecólogo estaba aislado por COVID porque fue en el 2022, no, 2021, que todavía estaba el COVID en su apogeo. Bueno, me hizo, me dio todas las indicaciones por videollamadas y bueno, hicimos los estudios, el diagnóstico de la punción dio positivo y ahí intervino urgente la cirugía y bueno, y todo el tratamiento, ¿no? Todo lo que consigue. Y gracias a Dios o gracias a la detección tan temprana, porque era un tumor bien agresivo, pero muy pequeño. Entonces, no hizo falta rayos, porque a la vez que hacen la cirugía, en mi caso fue una cuadrantomía, que es una parte de la mama, no es una mastectomía que estirpa en toda la mama, claro. Y ganglios, los ganglios no estaban comprometidos, eso fue un hallazgo y una suerte, no una suerte, la detección temprana, porque seguramente este tipo de tumor tan agresivo quizás hubiera llegado a los ganglios rápido. Ahí es donde radica, creo, la importancia cuando siempre te dicen el control periódico y la detección temprana. Es eso, es. No es que no lo vas a tener, solo que lo descubrís tan rápido porque hace tan poquito, o sea, hace un año solamente, o menos, que te hiciste el control anterior, que cuando apareció no le diste tiempo a que crezca tanto. No, no, no. Eso es lo importante que hay que concientizar. El problema está en que el cáncer no avisa. Claro. El cáncer es silencioso y cuando avisa es tarde. Claro. Que es visible. Por eso insistimos tanto, claro, porque se palpa o porque se ve en estudios. Por ejemplo, en mi caso, en la mamografía no se veía. En la mamografía no. Y en la ecografía sí, en la ecografía mamaria. Mirá, que a veces uno supone que es al revés. Sí, sí, sí. Que la ecografía es más superficial, que bueno, que no se ve y que la mamografía sí. No, por las características o por ser tan pequeñita. Exacto, exacto. Mirá qué importante lo que decís, porque a veces las creencias o lo que sabemos por el antecedente que escuchamos, nos quedamos con ese dato nada más. Es que si me hubiera quedado solo con la mamografía, no lo hubiéramos detectado. Mirá. Está bien, mi ginecólogo siempre me indica los dos estudios, me indicaba desde antes los dos estudios y bueno. Pero, bueno, fue fortuito esa tomografía en el páncreas que me habían hecho porque tengo antecedentes, tengo un hermano que falleció de cáncer de páncreas, entonces uno siempre está alerta. Con ese temor de ese organismo, ¿no? Sí, sí, sí. Con ese órgano, claro. Sí, suele pasar, que a veces hacemos foco en los antecedentes familiares y sin embargo, como vos decís, no avisa y aparece. Sí, no, no. Bueno, aparece el diagnóstico, aparece la intervención médica, tratamiento. Exacto. Y ahora vamos a entrar en el tema porque vamos a dar a conocer para todas las que quieran sumarse cómo es que aparece la Fundación Amazonas en tu vida. Porque hablamos mucho de Amazonas Córdoba y nos parece que hoy es tan lejano que yo. Bueno, vos sos de Almafuerte y sos miembro. Sí, Flavia. Lo que pasa es que Amazonas en Almafuerte está muy presente. Exacto. Porque yo ya conocía, antes de enfermarme, conocía la existencia de Amazonas porque ellos tienen en Almafuerte como una subsede, digamos, donde tienen su bote dragón y entonces cada vez que hay algún evento ellas se reúnen en Almafuerte. Y es muy visible, el videocable les hace notas. Tal cual. Bueno, vamos a ir despedazando un poquito esto. A ver, Almafuerte tiene un lago con cualidades y características privilegiadas que hacen que esté al servicio del bote dragón para ser usado en este lago. Claro. ¿Qué es el bote dragón? ¿Por qué se usa en el lago? ¿Y qué es esto? Ahora voy por parte. Yo llegué a Amazonas con una intención. Me gustaba el tema de la prevención porque para mí fue fundamental. Yo me curé del cáncer, estoy bien y necesitaba transmitir eso. Me parecía tan importante la función de ellas, de transmitir esto, de pedirle por favor a todas las mujeres que sean. Mujeres y hombres, ¿no? Porque también en los hombres se suele dar. Exactamente. Y bueno, entonces me contacté con una de ellas que es de Almafuerte también y me invitaron y a partir de este año soy parte. O sea, yo ya no estoy en tratamiento. Pero ellas se juntaron un grupito de pocas mujeres para eso, para acompañarse durante el tratamiento. Porque es muy importante darse fuerzas unas con otras. Y en ese momento eran 12. En la actualidad son 190. Y un varón. Y un varón que también es de Almafuerte. ¡Qué maravilla! Y bueno, con respecto al bote dragón, uno de los objetivos del grupo Amazonas es la actividad física. Y para las personas operadas de cáncer de mama, una de las actividades físicas más importantes y más beneficiosas es la remada. El remo. El remo. La remada. Por todo lo que implica el movimiento. Por lo que implica. Y porque las secuelas que quedan después de las cirugías donde hay que extraer muchos ganglios. Suele quedar una enfermedad en los brazos que se llama linfedema. Y entonces hubo investigaciones de médicos, de un médico creo que canadiense, donde él investigó. Porque antes a las personas enfermas de cáncer no les dejaban mover. Claro. Y resulta que el movimiento es muy beneficioso para todo. Entonces él hizo experimentos y fue dando resultados y ahora ya se institucionalizó en todo el mundo. Hay botes dragones por todos lados. ¡Qué maravilla! ¿Y por qué el bote dragón? El bote dragón que hay en el más fuerte, que lo compraron con mucho esfuerzo. Porque la Fundación Amazonas es una fundación sin fines de lucro. Exacto. Pero siempre están los aportes de gente que colabora, de algunos eventos. Ahora han sacado una rifa muy importante para poder mantener todo eso. Y es para 20 personas. En un mismo bote van 20 personas. Hay una persona que comanda y los guía y ellos van remando. Y hacen remadas también en los calles, cualquier otro tipo de remo también es beneficioso. Que acompañan cada vez que se hacen estos eventos. Ah, el espectáculo es maravilloso. Sí, sí, sí. El bote dragón va con las 20 que reman y los secundan un montón de callaquistas y personas. Sí, porque se invita a mucha gente. Qué hermoso. Bueno, pero ¿qué pasa con esto? Algo que leí que me pareció muy importante. Si vos remás en un calle y remás solo, bueno. Pero cuando vas en el bote dragón y vos no tenés fuerza para remar, siempre hay alguien remando con vos. Una fuerte connotación. Y entonces, claro, es ese apoyo y esa red de contención que ha generado Amazonas, la fundación. Bien, entonces el apoyo emocional puede estar en uno de los primeros peldaños de la recuperación de una persona y por eso tiene tanta razón de ser este grupo, de esta fundación Amazonas. Sí, es increíble lo que hacen. Yo estoy participando desde hace poco. En este mes de octubre nos apagullan con mensajes y actividades, ¿no? Y actividades porque en la provincia, en Córdoba sobre todo es... ¿Participan del Córdoba Rosa también, de este programa de la provincia? Claro, sí, sí, está en conjunto. Exacto. Sí, sí, sí. Se apoyan mutuamente, incluso las municipalidades organizan eventos. Exacto. El sábado estuvimos en un evento en la Municipalidad del Más Fuerte, donde se dieron charlas, se invitó a la gente. Y todo es en adhesión a las actividades de Córdoba, de la ciudad y de las Amazonas, ¿no? Exacto. Ellos están presentes en todos lados. Bueno, qué fuerte está esto que vos decías de la necesidad de compartir con otros el proceso y el salir adelante para darle ánimo, para decir que es posible sanarse, que es posible llevar un tratamiento adecuado. Aunque en el camino algunas fallecen. Sí, sí. No siempre el cáncer mata. Exacto. Esa es la premisa. Y enfrentarlo con alegría, porque se trata de vivir la vida mientras estemos vivas y nos sintamos bien. Por ejemplo, ahora estamos organizando las actividades y en algunos momentos hay algunas chicas que dicen no puedo ir porque no estoy bien, porque estoy en tratamiento. Bueno, y esa gente es la que se acompaña o necesitan una medicación o necesitan un estudio. Es increíble el apoyo y el bien que genera la Fundación Amazonas, ¿no? Hay incluso gente de pueblos del sur de la provincia de Córdoba que pertenecen a Amazonas y ellas vienen a Córdoba a hacerse los estudios o a hacerse los tratamientos. Claro. Que reciben el apoyo de Amazonas, ¿no? Qué hermoso. Qué importante. Muy importante. Es una cadena humana de contención, de trabajo, de intervención ante organismos donde se gestionan cosas. Sí, porque siempre tiene más fuerza la Fundación como institución que una persona sola. Qué hermoso. Y bueno, y el viernes, el 29, el sábado 29, es el cierre de todo este mes rosa, como decías, que quizás cansan un poco en todos lados. Estamos todos... Lamentablemente se escucha esa expresión. Claro. Otro mes, claro. No, porque a veces, ¿viste qué pasa? Que hay cosas que si no te tocan de cerca, las ves demasiado lejos y como que ese problema es del otro. Pero, sin embargo, si nos ponemos a ver estadísticamente, en todas las familias hay una situación de cáncer. Si no es de mama, es de otro órgano. Pero, ¿cómo estamos atravesados en esta era, en este tiempo de la historia? Un poco de empatía por lo que, si no me pasa en mi casa, le está pasando a la vecina, que me doy cuenta que cuando llega de la quimio tengo que ir hasta su casa a llevarle alguna mercadería, una fruta, algo que necesite. O preguntarle cómo está. O preguntarle cómo está, o bueno. Pero también hay una situación que genera rechazo, que es el miedo. Bueno, por otro lado, eso. De esto no se habla. No se habla. Mejor que hablar. Yo no quiero saber nada. No me digan esa palabra. En mi familia me costó, yo me tuve que familiarizar con la palabra y acostumbrarlos a ellos. Es que está todo bien si digo tengo cáncer. No es, tengo un bultito, tengo un quistecito. No. O es quisto o es cáncer o lo que sea. Darle a las enfermedades su nombre, ¿no? Hace poco, en una de las reuniones con Amazonas en Córdoba, que fue muy linda, un oncólogo muy reconocido, no recuerdo el nombre, pero él decía eso. Cuando él empezó a trabajar en oncología, tenían prohibido decirle a los pacientes el nombre, la palabra cáncer. Hasta lo sancionaban por eso, porque era un tema muy, muy tabú. Entonces, al no querer reconocerlo o decir, a mí no me va a tocar. Yo era una, yo pensaba, no negaba la enfermedad, pero yo pensaba que a mí no me iba a tocar. No sé por qué. Claro y por qué. Pero bueno, porque mi mamá no tuvo, las hermanas de ella tampoco, cáncer, me parecía que... Bueno, sin embargo, dicen que la parte hereditaria o genética es un mínimo porcentaje. Claro, no es determinante. No, no, no. Como antes se creía. No es obligatorio. Claro, no es obligatorio tener porque todos tuvieron. Sí, es cierto, es cierto. Qué importante, llamarlo por su nombre, hacerlo consciente, nombrarlo y vivirlo con la entidad que necesita. Ni más, ni menos. No subestimar, porque si no, no llega nunca al diagnóstico temprano. Bueno, ese a mí no me va a pasar si lo dejamos que crezca ingenuamente, hace estragos. Y tampoco sobredimensionar algo que con tratamiento, con diagnóstico, con acompañamiento, se puede dar testimonio de que hasta que Dios diga uno puede seguir viviendo. Hoy en día la ciencia avanzó muchísimo. Por más que decimos que el cáncer no se cura, hay muchos tipos de cáncer que sí se curan y que dan una buena calidad de vida después, ¿no? Exacto. Y así, es así. Isabel, te agradecemos tanto este gesto, no solamente que te hayas venido de Alma Fuerte para contarnos que vos también sos miembro de Amazonas, para todas las que creen que es algo que solamente pasa en Córdoba, bueno, ya tienen ahí en Alma Fuerte, todas invitadas a sumarse, van buscando el caminito hasta llegar, sino por el testimonio que das, porque has sido paciente. Entonces no es lo mismo hablar de algo que dicen los otros, que pasa cuando te dan un diagnóstico, que haberlo vivido y compartirlo con esta esperanza con todos nosotros. Te agradecemos. Muchísimas gracias. Sí, realmente es totalmente diferente. Muchísimas gracias. Y yo agradezco muchísimo de poder dar mi testimonio con la única intención de que sirva a mucha gente. Gracias.